¿Cuáles son los síntomas más frecuentes con la variante Delta? Conforme el virus causante de COVID-19 muta, como te expliqué en este video, los síntomas que la gente contagiada manifiesta también pueden cambiar. Cabe aclarar que los síntomas de esta enfermedad en general son muy variados de por sí y dependen tanto del virus como del huésped. En Reino Unido se recopilaron datos de sintomatología utilizando una aplicación de celular llamada ZOE. Debido a la prevalencia que ha tenido aquí recientemente la variante Delta, una suposición razonable es que los síntomas más frecuentemente reportados se pueden asociar a esta variante. Estos síntomas más frecuentes reportados son dolor de cabeza, dolor de garganta, flujo nasal, fiebre, tos. Mientras que la famosa pérdida de olfato bajó hasta el noveno lugar como síntoma reportado por la gente. Por su parte, la información que ha liberado el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, además de estos síntomas, incluye diarrea, dolor muscular, vómito, nariz tapada, cansancio. Lo razonable en este momento es que si alguien, no importa si ya está vacunado, presenta síntomas que pudieran considerarse como una simple gripa, se deben extremar precauciones y aislar a esta persona hasta que se pueda confirmar mediante prueba diagnóstica si se trata o no de COVID-19. Cuídate y cuida a los demás. Suscríbete a este canal y sigue esta lista de videos para enterarte de si los niños son susceptibles a enfermar por la variante Delta y qué secuelas pueden tener tras una infección.